1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 5 y a 100 Venga, a 5 y a 100 Otra vuelta al sol Pidiéndoles perdón A los santos inocentes Puro el filtro de la incomprensión Anuncia el marcador Que han ganado los de siempre Toca cuarentena en el salón Puede estar peor Pongo a punto mi mejor versión Pero mi corazón Se ha quedado al descubierto Y me lo explico en el manual Repaso el historial De triunfos imperfectos Y dan ganas de ponerse a llorar Si hubo otra ocasión Entre los dientes Que va a ser pronto el 2020 Y todas las canciones Los abrazos Los amigos de verdad Todos los errores y secretos Que no se pueden contar Todos mis demonios Las heridas que no escondo Siguen siendo mi carne Mi identidad Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar Con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Cuesta abajo y falto de atención De la televisión Entre dos supervivientes Renuncian como perdedor del mes Aguanto el chaparrón Y un discurso deprimente Seguimos sin sonar en Radio 3 Será la indecisión Quizá los años Pero esta vez no me lo trajo Todos los consejos Los sabores Los veranos Sin final Todas las miradas Y ese sexo A que me arroba En el sofá Todos mis escombros Las heridas Que no escondo Siguen siendo mi carta De libertad Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar Con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Puedo ser efímero Un cantarado cómico Con sinte por milímetros Cargado de superstición Y me dispongo a disfrutar De la nueva normalidad Sonrían por favor Que puede ser peor Si todo sale mal Será pequeño el escenario principal Será momento de arrasar Con todo Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos Si todo sale mal Ves como hay mucho de improvisación Haz de lo que pensáis Hay tanta improvisación Que es que se me ha apagado el móvil Venga pues Otra no Si Venga si si A contra luz Venga Nos la vamos a jugar Pero si esa no Si No venía Si 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 Yo me voy a levantar Porque esa no me la sé Lo dejo aquí Porque ahí Vamos No toques A ver A ver A ver A ver A ver Tú Decidiste Y Vimolarte En medio Del salón Yo Contemplaba Y Hielo Que Crecía Lejos El Temporal Llegó Y Barrió Nuestra Inmortalidad ¿Quién ¿Quién Lo Iba a Perganchar? Entre el Suelo Y el Azar Un Punto De Inflexión Tiemblo Con La Inravidez Cuento Hasta Tres Y Agarro Fuerte Todo Lo Que Importa Y No Se Ve El Cordón Bajo La Piel Que Nos Anuda Aún Más Fuerte Somos El Orgullo Y La Actitud Una Foto A Contraluz Que Guardaremos Para Siempre Las Evidencias Vuelan raso Y claman Atención Perdón Paciencia Al Borde Del Abismo Y Del Perdón Y Al Despertar Palabras Que Apuntaran La Ansiedad Tiran A Matar Se Atrinchera La Tensión Y Aguarda El Funeral Pongo El Mundo Del Revés Cuento Hasta Tres Y Agarro Fuerte Todo Lo Que Importa Y No Se Ve El Cordón Bajo La Piel Que Nos Anuda Aún Más Fuerte Somos El Orgullo Y La Actitud Un Acuerdo Que Guardamos Bajo Llave En Un Baúl Te Prometo Incambiar El Sol Hoy Praga Y Estambul Brillará Contra Luz Si El Recuerdo Es El Mal Menor Yo Tiro De Los Dos De Los Dos De Los Dos Todo Lo Que Importa Y No Se Ve El Cordón Bajo La Piel Que Nos Anuda Aún Más Fuerte Somos El Orgullo Y La Actitud Una Foto Contra Luz Que Guardaremos Para Sie Tire 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 ¡Gracias!